España lleva 11 años trabajando para sensibilizar a todas las personas sobre la importancia de cuidarse la piel. Cuidado con esa peca, con ese lunar, que parece tontorrón, pero vete a tu dermatólogo que te lo diga porque a lo mejor no es tan tontorrón. Como el melanoma, si se cura, si se estirpa en los primeros momentos, se cura 100%, pues se trata de una bala que te ha refilado pero no te ha pegado. Este año la campaña nacional de diagnóstico precoz del melanoma será totalmente innovadora. Su principal soporte es una página web porque así se aseguran un acceso universal. Pero además un autobús va a recorrer nueve ciudades españolas hasta el próximo 19 de mayo. Vemos cada vez personas más jóvenes con cánceres de piel. Hoy podemos decir que todas las semanas vemos dos, tres nuevos melanomas. El autobús pasará por Madrid, Málaga, Sevilla, Murcia, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Salamanca y Santiago de Compostela. Cada persona deberá responder un test idéntico al autoexamen de la web para ver si son pacientes de riesgo. Dentro del autobús habrá dos dermatólogos y farmacéuticos que analizarán de forma gratuita el lunar sospechoso. Tras esta visita tendrán que acudir a su dermatólogo habitual. Aunque solamente se hubiese detectado un cáncer y se hubiese salvado ya hubiese sido un éxito. Pero podemos decir y no nos equivocamos, no tenemos temor a equivocarnos que hemos salvado la vida a más de 500 personas. En los 10 años de campaña se han examinado a unas 30.000 personas y se ha conseguido detectar casi 2.600 casos. Lo primordial es saber que todo cáncer de piel detectado a tiempo se cura. ¡Gracias!